¿Qué girillo es el tuyo, eh? Dime, dime, dime Tus ojitos hacen rogar más que de costumbre La barna sucia no hace otra cosa que consumirme Del curro a casa y casa al curro siempre es lo mismo Y en un ratito de paz encuentro a la hora de dormirme Intento buscarte en otros pero no me encajan La tuja amena y no compensa pero me relaja ¿Dónde está mi parte si lo que sube baja? Ya perdió la cuenta de la noche es que no acabas en mi casa Donde dejé mi seguridad para entonces Yo le eché ganas pero a ti te faltaron cojones Todo o nada, medias tintas no las quiero Lo dijo el tuve, yo te lo repito porque puedo Que soy intensita para el rato Que si quiero me quedo Tú ahora no puedes darme lo que te pido Por lo menos en la forma en la que yo lo necesito Si es que hueles a desastre Y me fuiste buen muso pero mal amante Entre que pienso mucho y nos vemos poco Contigo no hay constancia, bueno y conmigo tampoco El sistema inmunitario en horas bajas En salas de espera estoy llena, las horas pasan La última y me marcho lo juro Si no te gustas no lo escuchas pero te lo traigo puro Vuelvo a casa con el mono arrastra siempre Pongo el chándal y abro la nevera cinco veces Ya ni sueño y al volver a despertarme en las ojeras De tres metros y esta cana de olvidarte No dejo de hablar de ti ni de mi pena me gustar Se me pasa por la cabeza volver a empezar Pero no se si es por estos ratos o comodidad Que me dan otro futuro alejir y hasta me lo quiero pensar He de vivir el equilibrio, el malestar Son mentidos pero eso hace lo que se puede mamá Y de momento me va bien en lo del rap Aunque se tratan las cosas por las que tenga que pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!